¿Qué tal mis amiguitas lindas y hermosas? Muchas gracias por acompañarme en un nuevo video aquí en nuestro canal. Muchísimas gracias por seguir acompañándome y apoyándome siempre. En esta ocasión traemos una colaboración con el grupo de uñas internacionales. Este es un nuevo grupo en el que me acaban de invitar a participar en esta hermosa colaboración con el tema de Frida Kahlo. Espero que sea de su agrado. Ya una vez había hecho a Frida en mi canal y es un poco diferente, totalmente diferente. Creo que lo que ahora, esta propuesta que traigo ahora es muy muy diferente. Creo que ha avanzado ya la forma en que he trabajado anteriormente a como estoy ahorita. Creo que es un proceso bastante largo y tardado. Pero creo que es un ejemplo mis chicas de que todo es posible y de que todo se puede. Vamos a iniciar con nuestro personaje especial de esta hermosa colaboración. Magdalena Carmen Frida Kahlo nació en Coyoacán el 6 de julio de 1907. Fue una pintora mexicana. Su vida estuvo marcada por el importunio de contraer poliomelitis y después por un grave accidente en su juventud que la mantuvo postrada en una cama durante un largo tiempo llegando a someterse hasta 32 operaciones quirúrgicas. Fue autora de unas 200 obras, principalmente autorretratos, en los que proyectó sus dificultades por sobrevivir. La obra de Frida y la de su marido, Diego Rivera, se influyeron mutuamente. Ambos compartieron el gusto por el arte popular mexicano de raíces indígenas inspirando a otros pintores mexicanos del periodo postrevolucionario. Frida falleció el 13 de julio de 1954 a sus 47 años en Coyoacán, México. Creo que es una de las personas que es un claro ejemplo de que no importa de dónde vengas, de quién eres, si tú luchas y trabajas y te esfuerzas por siempre trabajar duro para conseguir tus sueños, trabajando limpiamente, honradamente y honestamente, creo que todo es posible y todo se puede. Gracias Frida por darnos muchos ejemplos, por dejarnos plasmada tu imagen, tu rostro en cada uno de tus retratos y gracias por haber llevado nuestro país mexicano a muchos, muchos lugares en donde te reconocieron por ser una persona mexicana de raíces indígenas y sobre todo una mujer trabajadora y con mucha, mucha inteligencia. Espero que les guste mucho esta propuesta, este diseño, gracias por seguir acompañándome de nuevo. Espero que sigan viéndome, les siga gustando todas las propuestas que traigo para ustedes y sobre todo que sean de su interés. Muchas gracias mis chicas, les mando muchísimos saludos y muchos, muchos, muchos besos hasta donde tú estés. Nos vemos en un próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!